Para el ojo poco entrenado, la diferencia entre estereotipo y estereotipa es de solo una letra, básicamente el 9% de la palabra. Pero la diferencia es mayor cuando se la mira en el microscopio. Puede ser una diferencia de 59% menos de mujeres dedicadas a la investigación científica en el mundo, o hasta una diferencia de 70% menos si se toman en cuenta el total de los investigadores superiores en Argentina. Las diferencias son enormes, y eso que no estamos tocando el temita de la asignación de recursos.